Por favor, conéctense, por favor. Por favor, necesito ayuda de todo el pueblo cubano, organizaciones internacionales, a todos los cubanos que están ahora mismo en la cumbre de las Américas, por favor. Soy una madre desesperada, que en estos momentos acabo de ser agredida por un oficial de la seguridad del Estado, un esquizofrénico, porque eso no se le puede llamar ni oficial, no se identificó. Yo tengo su fotografía y tengo testigos en las calles presenciales de que vieron todo ese acto de injusticia. Iba a montar un coche para ir a ver a mi padre y le dijo al cochero que no me podía montar a mí ni a la novia. Le dio esas órdenes al cochero. ¿En qué país vivo? ¿A qué derecho tengo que no puedo ir a visitar a mi padre? No puedo salir de mi casa porque vivo en vigilancia. Es demasiado. Me duele el pecho. Hago responsable a la seguridad del Estado de este país por lo que me suceda. No voy al hospital porque sé que ellos ya todos deben haber avisado a los hospitales, pero tengo médicos particulares. Tengo la presión muy baja en estos momentos. Compartan para que sepan lo que está viviendo una madre, la madre de Jesús Belis Marcano, joven manifestante digno de este país que está en prisión esperando, esperando a ver qué será de su futuro. Y acabo de ser agredida por un oficial de la seguridad del Estado que estaba en el parque desde temprano con dos mujeres más, agentes de la seguridad del Estado, vigilándome constantemente, como si fuera una asesina, una criminal, pidiéndole el carnet de identidad, un visitencista que fui a coger. ¿Dónde puedo vivir? ¿Dónde puedo vivir? ¿Dónde puedo ir? Que no puedo ya ni salir de mi casa, que soy perseguida. Soy acosada, Dios mío. Compartan esta directa, por favor. Estoy muy nerviosa porque fui agredida. Me dio un manotazo en la espalda. Tengo pruebas, tengo fotos de él y de las otras dos señoras. Por favor, compartan esta directa, por favor. Señor, me siento mal. Hago responsable de la seguridad del Estado. Me dirigí a la segunda unidad de la policía de aquí de Camagüey, situada en la carretera central. Fui hasta la oficina del capitán jefe de la unidad y no estaba. Estaba la secretaria durmiendo, con las llaves en la puerta. Me dijo que ella no tenía nada que ver con eso. Yo le dije que para qué estaba la Policía Nacional Revolucionaria, si no era para defender a la población y que yo había sido agredida. Claro, todos responden a un mismo interés. Soy una madre que permanezco el día entero en mi casa porque lo que quiero es la solución para la situación de mi hijo. Que sea escarcelado de inmediato porque ya no podemos vivir siguiendo. Vivir en esta situación, me siento muy nerviosa porque estoy aquí con mi padre que está enfermo. Y hago responsable si a mi papá le pasa algo o a mis dos tías que son también personas ya mayores y están viendo cómo yo me siento porque no tengo a quién acudir. Porque fui a la policía y no me hicieron caso. ¿Dónde dirigirme? Por favor, ¿dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir? Hago responsable a la seguridad del Estado. Este oficial parecía un esquizofrénico, no se identificó. Le dije que siguiera la ruta para el psiquiátrico que estaba equivocado. Me dijo que sí, que él era un loco con un boqui-toqui llamando. Le dijo al cochero que no nos montaran. Miren, aquí está mi padre, sufriendo de toda la injusticia, derechos humanos. Compártanlo, por favor. Si a mi papá o a mí nos pasa algo irresponsable a la seguridad del Estado, yo permanecí todo el tiempo tranquila en mi casa. Venía a visitar a mi padre, que hace días no lo venía a ver por la situación en que me encuentro y no transmitirle mi sentir. Y miren con lo que me acaba de suceder en la calle. ¿Dónde ir, por favor? Díganme. Según tengo entendido, los vecinos me dicen que es por la situación de que Díaz-Canel está aquí en Camagüey. Por favor, Díaz-Canel, donde tú estés aquí en Camagüey, búscame para ver contigo y decirte toda la verdad que estoy viviendo yo. Las madres cubanas, los familiares, ya no podemos más. ¿Dónde podemos vivir? Llévenos a una isla aparte, a uno de esos callos. Enciérrenos allá en una prisión, pero no podemos vivir más así. Porque ni siquiera somos ciudadanos. No, eso es Cuba. Compartan, por favor. Es demasiado, es demasiado ya. Fui agredida, caballero. Me dieron un manotazo. Yo no me meto con nadie. Todo el mundo lo sabe. Me duele mucho el pecho. Esta situación es insoportable. Por favor, voy a cortar la directa. Compartan, me siento muy mal. Compartan, por favor.